¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 ...y ya está... Me interesa más, que si te quedas aquí... ...y grabas esto, yo me he bajado aquí la buena chica... ...y me lo he quedado... 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 ...y luego... ...no, abajo, abajo... ...y ahí baja, bajó... ...bien, igual, luego lo he dejado muy bien... ¡Gracias! 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 ¡Guantos! ¡Gracias! 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 Yo no tengo teléfono Enrique ha dicho que en cuanto a acabar el hijo de él es... No, vale, vale ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ín un día de trabajo en internet! ¡Gracias! A continuación, arriba Perimoto había no subido ¡Bien! ¡Gracias! 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 Segundo es fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!